O para quien quiera Y es que Cada mañana fue Pensando en lo que pasó Y hasta mis amigos me dicen Wey porfa super calor Pero la neta no sé que hacer Bueno si sé que hacer Me pondré bien pedo Pa' recordar que se siente esta gente Porque tú Hiciste que mi vida sea más feliz Y ando subiendo historias Para verte así Logro que por fin Pienses en mí Pienses en mí Te pido perdón Si te marqué en pedo Solo no te he podido olvidar Quiero atención Porque solo no puedo No sabía Que era tanto pedo Mamá La neta es tojete Que siempre te marco Y nunca me contestas Hija de p*** Que suba mi historia en directas Pa' ti creyendo que tendré una respuesta Y luego nos vemos En los mismos planes Porque nos llevamos Con la misma gente Y tres horas después Acabamos peleados Fuera de la fiesta Y no es coincidencia Que empecé a tomar desde el jueves Y que no use las redes Bueno Solo ayer en la noche Tuiteé que el que no sabe Qué es lo que quiere Pierde lo que quiere Me siento como si me hubieran pasado Encima cuatrocientos trenes Y todo porque Ya no me quieres Por eso me pongo bien pedo Por eso te marco bien pedo Porque por qué formas que intento ligar con alguien Más dejar de pensarte no puedo Y caigo en el juego de nuevo Ya no puedo más Ya no puedo más Puedo perdonarte Más darte otra chance Jamás Que el tiempo me cura Y que el cielo me ayude Pa' sufrir a que ya no estás Por eso te hiciste que en mi vida sea más feliz Y ando subiendo historias para ver si así Logro que por fin Pienses en mí Pienses en mí Te pido perdón si te marqué bien pedo Solo no te he podido olvidar Pero afición porque solo no puedo No sabía que era tanto pedo amar Yo sé que te acuerdas muy bien Díselo La neta y estoy pedo y se siente bien aunque Al rato agarre el cel Para marcarte pa' decirte que Seamos lo que éramos antes como antes jamás Y no paro de pensarte y aunque no me quieras ver Con escuchar tu voz es más que suficiente Porque tú hiciste que mi vida sea más feliz Y ando subiendo historias para ver si así Logro que por fin Pienses en mí Pienses en mí ¿Cómo dice? La trompetita Esta rolita acaba de pasar los 60 millones En Spotify No sé cuántos en YouTube Gracias por todo Disco de oro Vamos por el platino Bueno vamos por el platino Por esto gracias a ustedes De Marquepeda Para el mundo Tú traes a tu ex No 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 Eh...